Mi gran ilusión es jugar en la Kings League y por esto me presento al draft. No tengáis ninguna duda que el jugador de este draft es Valentín San Juan. No desaprovechéis la oportunidad. A por él. Muchos me conocéis por mis Ironmans, mis Ultramans, mis Titans Deserts y mis retos de ultradistancia locos por el mundo, pero muy pocos sabéis que antes de esto yo era futbolista amateur, aunque pensaba que algún día llegaría a ser profesional. Jugué en tercera, jugué en primera catalana, jugué en preferente, hasta que un día me partieron la rodilla, me rompí el lateral, el cruzado y el menisco y ahí tuve que dejar el fútbol. Estuve cinco años sin hacer deporte, fumando, bebiendo, me arruiné, caí en una depresión y me puse gordo como un ceporro. Ahora, con 41 años y creo que en el mejor momento de forma física y mental de toda mi carrera, creo que puedo ser un central de puta madre, defensivamente muy fuerte, un auténtico pulmón, hacer marcas por todo el campo sin que se me escape nadie y aunque técnicamente no soy pelé, creo que actitud, a ganas y a defender, no me va a ganar nadie. Valentín, preséntate al draft, que yo te ficho. Yo creo que el físico al reventado este se lo daréis por descontado. Vamos a ver qué tal con balón. ¿Entonces qué? ¿Me apoyáis y nos vamos a la Kings League Info Shops? ¿O qué? Estoy muy, 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 muy feliz porque ahora me estoy yendo para la casa de porcinos porque, bueno, ya habéis visto que hemos vuelto a YouTube, que estamos subiendo muchos vídeos con los entrenos, con la bici, con todo eso, pero aparte, hostia, hemos fichado por porcinos y ahora me estoy yendo para explicaros más a fondo todo esto a la casa de porcinos con el staff, con el presi, con el entrenador, con el nutricionista, con el preparador físico para explicaros mis dos tareas. Básicamente, una como staff, en el que voy a ayudar como coach de motivación y ayudando en la parte física también, y en una segunda parte como jugador sparring. Ya sabéis que me quedé en la lista de espera para poder entrar en el draft, con lo cual, de caras al siguiente draft de dentro de un año, el poder estar entrenando todos los días con un equipo de la Kings League, en este caso con la porcineta, me va a venir de lujo. Con lo cual, nos vamos para la casa de porcinos para presentar el fichaje. Ah, y like si queréis que hagamos más directos desde la casa, streameemos los entrenos en IRL o lo que haga falta. Va, like y dejadme aquí en comentarios qué es lo que os apetecería que hiciéramos. Adiós. Chau. Bueno, pues señores y señores, el equipo con el que vamos a compartir los próximos nueve meses, haciendo de staff, entrenando con ellos y mejorando es… ¡Vamos, falleo! ¡Por finera! ¡Por finera! ¡Por finera! ¡Por finera! Valentino, ya lo conocéis. Juve et Jogo, Juvenal, ya lo conocéis. Preparador físico y entrenador. Y un poco los culpables. Y yo hablando, dijimos, ostia, Valentín San Juan es un deportista que exhibe unos valores que nos encantan. Sacrificio, esfuerzo, constancia, humildad. Y si le comentamos, oye Valentín, ¿te apetece también formar parte del staff de Porcinos, de estar con nosotros, de al final poder transmitirle todos estos valores que estamos hablando a los chicos? Nosotros lo queríamos para entrenar con el equipo. Porque el tío, es verdad, que la parte física mete mucha caña. O sea, es un loco. Cualquiera que haya seguido la historia de Valentín San Juan, es una historia muy, muy chula y muy guapa, y muy motivacional y muy inspiradora para todo el mundo. Yo no lo conocía y cuando descubrí lo que hacía es muy top. Y el tío, sobre todo la parte física, es un loco. Luego, la verdad, que jugando a fútbol, el tío no lo hace mal. Para complementar el entrenamiento, es un tío que cumple. Y bueno, yo creo que ayuda mucho a los chavales en el entreno. Yo, como preparador físico, ya sabéis que en Porcinos tenemos muy claro. Lumenal, al final, quiere que el equipo corra, defienda, ataque. En un entreno, tener un tío que lleva la bandera y la antorcha y que nadie puede quedarse atrás, que todo el mundo tiene que seguir esa estela, pues va muy bien. Tú eres un tío que ya de por sí transmites positivismo. Y transmites que aunque estés hundido en la más absoluta miseria, del tipo que sea la miseria, porque la miseria puede ser de muchos tipos diferentes, pero aunque estés hundido en la absoluta miseria, siempre se puede salir. Siempre se puede salir. Y queriendo, se sale de todo, ¿no? Y yo creo que lo que decía Valen, oye, al final nosotros, al margen de que queramos jugar de una manera determinada, de que nos guste atacar así o asá, nos guste defender así o asá, pero lo que queremos es energía en el campo y mentalidades positivas. Y yo creo que a nosotros nos viene fenomenal un tío en nuestro día a día, un tío que transmita eso, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho que Valentín, que es un tío que tiene mucho éxito, que tiene todo lo que tiene, el tío está cada puto entreno, el primero, entrenando cuando podría estar haciendo una mención y ganándose un pastizal. Y a mí me impresiona mucho la humildad y la motivación por estas pequeñas cosas, ¿no? Que dices, o sea, esto no te está dando un beneficio económico, y estás ahí ilusionado con lo que más. Y yo les digo a los chicos, si Valentín San Juan, que cobra 50 veces más que vosotros, porque obviamente tiene un recorrido, que pueda hacer lo que quieras, está aquí entrenando como un hijo de la grandísima de esto, ¡que no corra! Es una putada, porque yo, que estoy intentando afinar, hoy voy a salir de aquí pesando 10 kilos más, ¿sabes? Porque, hostia, el masajito que me ha hecho Valen, y el masajito que me ha hecho ahora Juve. Te lo mereces. Pero no, os tengo que decir de verdad, en lo que yo pueda aprender y en lo que pueda aportar, y en lo que podáis necesitar de lo que sea, faléis como una perdida. Yo voy haciendo aquí, a la que me podáis mandar a alguien, me mandáis. ¿Quién creéis que se viene? Chat, ¿qué jugador creéis que se viene? De verdad, eh, de verdad que qué ilusión, y que además me lo haya dicho él, que me haya escuchado y me haya puesto, ¡Jabalí! ¿Quieres que me pase un rato? ¡Oy, oy, 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 oy! Ilusión máxima. Solo ver que además no has escrito tú ya... ¡Hostia! Además, que sepas que el chat, que el chat evidentemente a todos os quiere mucho, pero el chat solo pedía, Nadir y Dorques, tú, Nadir, Dorques, Nadir, Dorques, Nadir, Dorques... ¿Por qué crees que te tienen tanto cariño? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Estoy acostumbrado a decir palos, pero, ¡buah! Me están dando la vida, me están dando la vida de tantos mensajes positivos. Sin entrar al detalle, pero la psicóloga aquí en concreto, ¿cómo te ha animado, cómo te ha dicho de quitarse esa presión? Mmm... Mira, no me ha intentado quitar la presión. Me ha dicho que está bien vivir con esta presión, y convivir con esta presión. Hablamos de un tío que yo, que soy muy joven, o sea, que no me... O sea, yo hablando con mis amigos, con mis familias, de, oye, que estoy mal, mamá, estoy y tal, que se ha hablado muy mal de mí, o se han hablado mal y mentiras de mí y tal, y no tengo la experiencia que... Y ellos han sido, no, mira los mensajes positivos, mira lo que te dicen bien, la tanta gente que te quiere... Y me dicen, no, tienes que intentar convivir con esto, de este miedo de que estar mal, hostia, que yo soy un tío, ¿vale?, que siempre estoy cachondeo, haciendo bromas, tocando los huevos a todos... Y no, o sea, y ahora con, bueno, con mis amigos, mirándome últimos meses, este último mes que he estado, he estado estas últimas semanas de que no... me decían, hostia, nadie, no eres tú, tío, no eres tú. Estoy en un momento donde... quiero solo balón, 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 y centrarme en balón, balón, y lo que sé, y olvidarme todo, y es el mejor sitio que en el Club La Arena, donde voy a olvidar de todo lo que ha pasado. Y ya está, como te he dicho antes, con ganas de empezar, que llegue domingo ya a las 5 de la tarde. Yo, mira, que nadie se sienta ofendido, eh, pero... la gente que escribe aquí, ni saben quién eres, ni te conocen, ni viven en tu casa, ni viven en tu cabeza, ni sienten lo que tú sientes aquí, ni pasan por lo que tú has pasado, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, son literalmente... y los que estáis en el chat no lo toméis a mal ahora, eh. Son un loguito con un nombre de usuario en los que es muy fácil de repente decir... lo que sea. Y hasta el punto que no logres que esto te patine y que lo veas como tal, eh, como un nombre de usuario, eh, como dices tú, no volverás a ser tú mismo. Tienes la confianza máxima de todos y lo vas a partir, pero esto de aquí y esto de aquí solo lo puedes manejar. Muchísimas gracias, de verdad. Dame un abrazo fuerte. Sí, sí. Y ahora hay que porcinear, eh. Sí, sí, sí. Hay que campeonar con la porcineta como sea, eh. Ojalá. Señor Jacobo de Liencres. Qué bien te queda la camiseta, macho. Estoy muy feliz, tío. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Y me siento parte de algo a lo que acabo de llegar, pero que me hace tanta ilusión como un Ironman o como la Titan Desert o como todo eso, tío. Que a nosotros no nos viene nada de orgullo, o sea, al final, el que entrene al lado de este tío, chavales, o sea, para cualquiera que esté aquí viendo esto, pues imaginaros, o sea, es un orgullo, es un auténtico honor. Pregunta delicada que es, todos los jugadores que ya estabais, de repente veis llegar a cinco jugadores nuevos. Y como dices tú, hostia, están muy fuertes, tienen mucha calidad, tienen mucha experiencia, tienen carácter. Y claro, a priori, los jugadores que ya estáis, lo primero que tenéis que hacer es hacerles de anfitriones para darles la bienvenida, acogerles. Pero luego está la parte individual, que inevitablemente uno tiene que pensar seguro, aunque sea en el fondo de, hostia, pero este al que le estoy dando la bienvenida y tal, y no sé, igual este es el que me va a sentar. Yo creo que hay que entender una cosa, en el fútbol si tiene esta competición que es la Kings League, que tiene algo que nos facilita a todos que haya una competencia más sana que en el fútbol once. Porque en el fútbol once, cuando tú estableces un once inicial, muchas veces hasta el minuto setenta no juegas o incluso no juegas. O sea, estás todo el partido en el banquillo. El fútbol siete es dinámico. Al final, si tienes un equipo compensado, en el cual tienes dos puntas poderosos, dos extremos poderosos, dos centrales que tienen características diferentes, uno más sólido, otro más ofensivo, los puedes hacer combinar con minutajes 5, 6, 7 minutos cambio, y al final mantienes siempre un siete dentro del campo, muy, muy, muy competitivo, que no te falla. Entonces, yo no lo veo tanto como voy a perder mi puesto, que al final también los que nos hemos quedado, como tú bien decías, son apuestas del entrenador, que han dicho, os queremos en equipo porque habéis aportado, os habéis ganado el sitio, sino un complemento entre todas las partes para formar un Porcinos súper mejorado. Chat, del uno al diez, ¿cuánto se confía en la porcineta de caras a la copa, de caras al siguiente split y de caras al siguiente split? Nueve, diez, diez, mil, mil, diez, diez, diez... ¡El del cero, capa casa! Un once, un diez, nueve por nueve. Los nuevos... ¿Te has traído uno más? No, has traído tú solo. No me jodas, tío. Sí, porque son tímidos la gente. No, pero eso lo vamos a cambiar ahora. Tú dime quién quieres que traiga y que te lo traigo. Yo creo que podemos traer, por ejemplo, para un poco de llamamiento... El nuevo Punta... Venga, 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 venga. ¡Oh, papá! God bless. Bien, señor. ¿Qué pasa, tío? Muy bien, tío. ¿Tú qué? ¿Estás en forma, cabrón? No, tú, no. Es que tú estás en forma. ¿Tú de dónde eres? De Nigeria. Hostia, de Nigeria, eh. Y en Nigeria se ponen nombres... Nombre con significativo. Con significado. Sí. Y entonces, God bless es como una bendición de Dios. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuándo llegas aquí? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cuánto haces de todo esto? Bueno, yo llegué en 2008. Con mi madre y mi hermano. ¿Qué edad tenías? 10 años. Hostia. 10 años. Mi padre ya estaba aquí, ya. Cuando se arregló todo, ya. Con el piso, ya me trajo para aquí. Yo vine con 10 años. Y ya llevo 16 años aquí, ya. ¿Qué tal fue llegar aquí? ¿Cómo fue? Fue difícil. Fue difícil. Fue difícil con el tema idioma. Apuntar a unos colegios diferentes. De no saber idiomas, estar en clase. De no enteraste de nada. ¿Y llegaste a Barcelona o a dónde llegaste? A Barcelona. Ah, Barcelona. Hostia. Yo vengo en un nuevo sitio. Sí, sí. Desde que llegué. Y claro, de esto hace ya 16 años, yo creo que todo ha cambiado muy bien para bien. Sí, sí. En el sentido del respeto, de la integración, etc. Pero quizá hace 16 años, no sé si en ese sentido venir de fuera, otro color de piel, etc. ¿Fue como un poco complicado? No. ¿O siempre te sentiste como muy bien? Yo siempre me sentí aquí. Nunca he sufrido ningún tipo de rasismo. O sea, yo siempre me he sentido bien. O sea, muy bien. Yo estoy muy feliz aquí en Barcelona y no he comido ningún país. Muy bien. God bless. Entonces, pues ahora nos vemos entrenando. Sí, ahora hay que darle caña. Claro que sí. Tú dame un abrazo. Bienvenido a la familia. Hostia, qué bonito va a ser esto de poder conocer a los porcinos sus historias o todo. Va a estar guapo, ¿eh? Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido un directito guapo. Y cada semana nos vendremos un día a la casa a charlar con Presi, con jugadores, con entrenador y a disfrutarlo. Ha sido un puto placer. Muchas, muchas gracias. Sabéis la ilusión que me hace todo esto. Y espero que vosotros os lo hayáis pasado tan, 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 tan bien como yo. Se os quiere. Chao, chao.